... ...que increíble, increíble... ...como se lo pasan... ...cuadrofenia... ...anomalías e irregularidades de un puntazo en el coco... ...la chirigota de Cádiz que va a terminar su interpretación... ...cerrando además la sesión de tarde de semifinales de día ayer en el Gran Teatro Falla... ...con el popurrí y todo el repertorio se desarrollan en ese bar las coplas... ...como ustedes ven allí al fondo... ...el letrero, uno de los más carnavalescos... ...de Cádiz. Venga, popurrí. Vamos a dar ustedes una noticia, ja, ja. Vamos a dar ustedes una noticia, ja, ja. Vamos a dar ustedes una noticia... ...que el popurrí lo loco ahora se inicia. Vamos a dar ustedes otra noticia... ...shh, shh, shh, shh... ...vamos a dar ustedes otra noticia... ...shh, shh, shh... ...vamos a dar ustedes otra noticia... ...shh, shh, shh. ...shh, shh, 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 shh... ...shh, shh, 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 shh... ...y tus circunstancias... ...no son intrínsecamente iguales... ...a un cartuchito de alcatupa... ...porro, hija, no, loco, tú... ...todo lo que estás alegrado se queda un ratito... ...ay, qué gusto, qué diluto, qué diluto más bonito... ...al menehito, al menehito, al menehito, menehito, menehito... ...al menehito, al menehito, al menehito, al menehito... ...al menehito, hasta que sale el chiquiquito... ...lo otro lo canta tú... ...si a la leche y ve... ...que estoy roncando... ...jódete, jódete, jódete... ...el patio de los locos, no vean cómo está... ...pusieron a vizuela para desayunar... ...controla que... ...y no vaya a largar... ...que tú estás por ir, oí, 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 oí... ...a tu pan, bolsillita, su tocino... ...choricito, la pringada... ...a correr, a correr... ...que el gordo se va a opeer... ...que traen consejerones por votar tesor... ...votejor... ...por votar tesor... ...por votar tesor... ...ya no te llaman social... ...te llaman el lunes... ...sálves, sálvese quien pueda... ...aú, aú, 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 oí, aú, aú, auxilio... ...a palomitada hay un po' gasció... ...que en toda la noche la coñazó... ...y a las gifinerías... ...cando vos inasó... Se llega a despertar y ya no hay quien lo pare, mala mafia se entra y empieza a tropezar. Vaya tío malaje, por la bronca que da a mí me hace llorar. Vaya tío malo tuta tú, teníamos una guardeta que eso era pa' rabiar. Seguro que a todo el mundo le gustaba una jarta, hablaba de toca y la regata y mariscal, pero ahora no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo de la cuarteta, o vamos a ir un poquito marea. Hay un gallego en la luna, una, hay un gallego en Benojo, hay un gallego en la luna, en la luna del Fredo. Pon un letero que dice, dice, pon un letero que dice, dice, manda carayos no merda pa' esa niño del codón. Que traducido resulta, a ver si compra caso, me dio una gallitana. ¡Maricón! Gallitana, no me digas a cosas que dan problemas y malas famas, que además son dos mentiras y no, pregúntaselo a tu hermana. Eres de esa queta, corbata, limpio, brinda y domina. Eres el que llama por la mañana y por la tarde y por la noche, y a toda hora número guarro y después te pillan. Eres el tortito de tu partido Miguel Medina. Eres iris o no iris. Fue una mañana gris, al abrazarnos sentimos un fluir, frío y seco, cerramos nuestros ojos y pensamos. Se nos partió el condón de tanto usarlo. Si yo te digo ven, estás cansada, te duele la cabeza. ¿Cómo se habla? Si yo te digo ven, me llaman la boca, si tú me dices ven. Me tiro al toto, me tiro al toto, lloré, me tiro al toto. Nos gusta el calzondeo que se forma en la plaza. Nos gustan los cubones, pero no las compasas. Nos gustan las tías buenas con un buen par de casas. Si no me tires espuma que me cago en toto chata. ¡Oh, qué calzondeo! ¡Oh, oh, qué gracia! ¡Vamos a pegarle, coger a la carne en la plaza! Pachamos de tortillas, nos gustan malas guapas. Si no me tires espuma que me cago en toto chata. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos Gracias.